Soy Ana María Lomelí, esto es Historias que merecen ser contadas. Y si hay una historia que merece ser contada es la de Ofelia Pastrana, una mujer fuera de serie. Ella se define como la explicatriz. Es comunicadora, física, maestra en econometría, una de las 100 mujeres más poderosas de México, influencer, comediante, youtuber, y la lista sigue. Pero sobre todo Ofelia Pastrana es una emprendedora. Hoy el plan es el no plan. Ofelia, ayúdanos. Acudo a ti. Sé que has vivido momentos muy complicados de crisis como todos, pero te veo entera en tus transmisiones con mucho que ofrecer, guapísima. Empecemos por el desafío del 2021. La verdad es que el real estaba resumiendo a alguien el qué fue lo que pasó durante el 2020, dejando de lado las reales tristes historias que merecen su respeto. Yo ya me despedí de varios amigos cercanos. Uno en particular que me enseñó a hacer lo que yo hago. Fue mi primera guía de cómo hacer transmisiones en línea y fue la persona que puso en línea Oscar Noriega. El caso es que dejando de lado estas situaciones, el 2020 fue un año que desarmó tantos esquemas ya medio construidos o hasta muy construidos, que yo lo llegué a tildar como el año de la resiliencia. No es este donde todo se puso a prueba y por consecuencia entonces. Lo que tenemos del 2020 es mucha incertidumbre de repente es que yo siempre he hecho esto. Bueno, eso puede que ya no exista, no es que yo he hecho esto y puede que ya no exista, no porque sea un mal negocio, sino porque el hoyo que dejó que no se hiciera ese negocio por cuatro meses hace que reiniciar esa industria no sea así. Entonces se va a demorar un rato en volver. Yo tengo yo les llamo rocas en la mochila, no porque hay mucha gente que sale a trotar y pues cada quien tiene pesos diferentes que está cargando por diferentes motivos de la vida, no que a veces son temas relacionados con neurodivergencias, a veces son temas relacionados con la sociedad, inmigraciones, lo que sea, no? Y entonces yo traigo una roca inmensa por ahí colgada de que quizás está mal llamarlo que en esta situación, porque yo aprecio mucho ser esta persona, pero es una persona abiertamente diversa, es una mujer transgénero y eso pone todo a la prueba. Bueno, Ophelia, hay que decir que eres colombiana, pero ya te adoptamos oficialmente en México. Ya son muchos años de estar aquí. Cómo ha sido este proceso para ti? Yo lidié mucho con el no tener hogar, por así decir, creciendo, pero digo no tener hogar es más bien porque mi familia se trasladaba mucho. Mi padre fue expatriado por una empresa con la que trabajo por mucho tiempo. Entonces él tuvo muchos países a los cuales llamo casa. Yo también lo perseguí mucho, un poco por eso, aunque yo soy colombiana y ahora mexicana, pero pues viví o puedo decir que tuve casa. En Venezuela, en Caracas, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, también en Alaska. Estudié en Estados Unidos y luego hice mi maestría en Australia. Es como que nunca tuve hogar y mi primer reto fue decidir un adónde y cuándo. Y elegí México muy a conciencia. Ese primer momento de llegar a un país que no es tuyo a buscarle, no? Eso ya fue. Yo creo que la primera como gran dificultad de ok sueltan las maletas y dices y ahora no. Entonces muchas cosas sucedieron. La verdad es que México es un país muy amable y muy fértil y muy bonito con la gente extranjera. También yo me hice mexicana en tiempo récord. Me acuerdo en su momento y desde ahí comencé a procesar lo que podría ser una carrera en medios, que hoy en día ya es una carrera completa para una cantidad de cosas y trabajo y vivo de los medios. Pero pero el camino el mero donde voy a vivir no es eso. Ya es reto porque te forma, te hace México en particular. Si tú no conoces la cultura mexicana, no es queja, no? Pero si no conoces, pues la verdad es que es difícil no encajar con con algunas cosas que suceden. Y yo creo que mi primer como reto por así fue el sentar cabeza de por dónde te vas a aventar. Y la verdad es que el trasfondo de mi formación fue siempre querer perseguir una carrera con algo relacionado con el Internet. Yo creo que aquí es donde hay más oportunidad de hacer contenidos en español para la web y le atiné con esa. México está prohibido pensar en pequeño. Si tú vas a hacer un proyecto, tienes que automáticamente así sea la infraestructura. Tienes que pensar una cantidad de gente que no se le ocurre a alguien en otros países, no en lo mismo. Si tú estás haciendo un proyecto de comunicación, un foro o lo que sea, ya estás pensando no, pues cuando lleguen esta oleada de personas de una cantidad ridícula de estados que no, como que es muy bonito en trabajar en México por eso, porque todo tiene que ser en grande, porque hay mucha gente, no? Pero platícame, Ophelia, cómo le dijiste a tus papás que eres una mujer trans? Cómo te enfrentaste a ellos? Bueno, en el caso de mi familia en particular, yo tuve un acercamiento que sucedió obvia en ese entonces. Pues estaba casada. Entonces mi esposa se encargó de decirle a mi familia y tocó negociar un poquito y entender qué significa esto, porque ni yo sabía en la verdad es que yo también me está investigando y viendo y a lo largo de los años me fui formando con estas historias que me gusta como recalcar un poquito porque también parte del quién soy es gracias a que mi familia me ha apoyado y ha estado acá conmigo. Pero me acuerdo que en algunos momentos tuvimos como este. Yo no sé para dónde voy, no? Y entonces cuando me llegó mi mención de Forbes, no? Tops y mujeres. Recuerdo que mi señor padre me dice con todo, con los ojitos felices, no? Me dice, me dice es que pues ya entendí. Y no, no sabíamos qué era ser una mujer trans y a ti te tocó ser tu propia rol model. Mis pronombres son ella, o sea, femeninos como mujer, porque hay gente que no maneja otros pronombres, no pasa nada. Y yo me identifico como una mujer abiertamente transgénero, no? O sea, yo cambié mi género, más mi sexo, mis documentos legales dicen mujer y si nací en Colombia, pero ahora me nacionalice mexicano. Entonces una mujer mexicana. Guau. Qué importante, Ophelia, sobre todas las cosas, saber escuchar a los hijos. Oye, cuál es la clave en este momento de tantas pérdidas? Cómo buscar las oportunidades? Cómo salir adelante? Si se trata el dinero en todas las recesiones es cuando se crean los millonarios y billonarios épicos. En todas el billonario épico de esta recesión fue Elon Musk. Cuando arrancó la pandemia no era ni siquiera top 10 los hombres más ricos del mundo. E y ve todo esto y tenemos nuestros propios millonarios mexicanos que se formaron en las recesiones mexicanas. Por qué? Porque en las épocas de recesiones, cuando la gente está vendiendo todo a lo que pueda, porque tiene que sobrevivir. Ahora el problema, el fino reto de ese comentario es que entonces tú tienes que ser la persona que tiene dinero durante la recesión, lo cual quiere decir que la recesión no te va a afectar de todos modos, no? Pero el punto es que yo desarrollé una filosofía para aceptar los cambios en mi vida. Ahora yo desarrollé es un poco pomposo porque más bien me la enseñaron y lo que pasa es que tengo varios maestros de esto. Yo hago también teatro impro. El teatro impro es una práctica del teatro donde tú improvisas absolutamente todo. Hay comedia de teatro impro muy buena. De hecho, hay shows de teatro donde tú vas y la audiencia. Entonces dice una palabra jitomate y con esa palabra se crea una historia entera que se actúa por una hora, pero ni los actores, ni las actrices, ni la gente que está enredada con producción sabe por dónde va y todo se forma sobre la marcha y es. Y no es como que puedas sentarte dos segundos a cuchichear con tus compañeros de Oye, oye, jitomate. Eso quiere decir que vamos a hablar acerca de un huerto y entonces tú eres el granjero y no puedes hacer eso. Eso lo tienes que hacer en el escenario sobre la marcha y tienes que comunicarte con la gente que te rodea. El tema es te enseñan una ley de oro acerca de cómo aceptar justos los imprevistos y cómo aceptar todo lo que te aviente del escenario. Tu compañero en los sonidos, cualquier cosa. Y es que te dicen que a todas las propuestas, primero que todo, así sean negativas, son propuestas, no? Si de repente te tropiezas entrando, pues ahora eres un granjero que se tropieza. Sabes? Tienes algo más, tienes más plastilina y el tema es que entonces de todo lo que te rodea, todo lo que te sucede son propuestas y a todo le tienes que decir que sí, si hablo así, no? Si esto bueno, está bien, soy granjero en la luna. Mi compañero entendió que estaba no soy granjero en la luna, no? Y sigue la escena por como digo que sea. El tema es que solo decir que sí es descontrolado, porque básicamente tú eres sujeta de todo lo que sucede alrededor tuyo. Entonces lo que se hace en el teatro de impro es que se le dicen a todas las propuestas si y no es un y contestatario como si y que si no es decir sí y añado algo, no? Entonces tú vas, subes a la escena y entonces estamos en un coche. Estoy moviendo las manos. Espero que eso se entienda como que estamos manejando un coche más o menos, cambios, lo que sea. Puede ser cualquier otra cosa. Pero digamos que mi compañero me entendió y él baja la ventana y entonces yo veo que él baja la ventana. Le digo que sí a eso. Acepto que hay una ventana y luego digo qué frío que hace. Pero bueno, prefiero, sabes? Ya le estoy dando más. Estoy aceptando lo que propuso y estoy añadiendo a la historia. Pero la vida es una improvisación. Nadie nunca planea nada en su vida. El mero hecho de que salgas de la casa y te tocó tráfico o hay lluvia, ya estás improvisando. Entonces toda la vida estás lidiando con cosas que van a cambiar tu escena. Y lo mejor que puedes decir es sí y añadir sobre eso. La intro, el decir sí y ayuda para aceptar esos cambios o para aceptar los negativos. El sí y funciona con mucho poder para aceptar que a veces llegan cosas raras a nuestra vida, propuestas diferentes. Sí, pues ahora tenemos que trabajar desde casa y lo voy a hacer con el mismo estándar con el que lo hacía en la oficina. Pues sí, no tienes trabajo y qué bueno que eres una persona capaz, que puedes reinventarte para buscarlo. ¿Sabes? Como que hay millones de salidas con el mero decir sí, aceptar que esto pasó y vámonos con lo próximo. Todos los retos son retos interesantes. Si aceptas que llegaron contigo, si les dices que sí, no? El tema es que aferrarte a que las cosas no pueden cambiar. Primero, que todo van a cambiar sí o sí. Y segundo, te hacen pelear por recuperar lo que tenías antes en vez de aceptar que bueno, pues así son las cosas y pues vámonos con lo próximo, no? En la vida es mejor surfear las olas del cambio que negar que el cambio viene. Pero la verdad es que así es como yo acepto las cosas raras de mi vida. Tú no puedes cambiar los eventos de la vida, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas o por lo menos puedes observar cómo reaccionas. Y todo eso viene justo del aceptar que todo es una propuesta, por mala que seas. Los nos desafortunadamente detienen todas las historias. Entonces ponerle un no a las cosas hace que tú tengas que lidiar contigo. Y yo sé que yo sé que ahorita no nos cabe, no nos cabe en la cabeza que quizás una salida de esto es vender productos cocinados en nuestra cocina vía WhatsApp, ¿sabes? Es solo que aferrarte a que las cosas no pueden cambiar. Es un camino muy ruin porque acabas peleando contra ti, porque las cosas van a cambiar. En medio de todo esto nos hablas de cómo surfear o esquivar las olas, porque los cambios son inevitables. Entonces, ¿qué hay del fracaso, Ophelia? ¿Cómo afrontarlo? Yo antes solía atesorar mucho las oportunidades únicas, porque eso son oportunidades únicas. No puedo creer que me llamaron para esto. Hasta que un día aprendí a las malas que sí, que quien tiene, primero que todo, quien tiene, quien tiene talento o quien tiene magia no necesita trucos, ¿no? Y si tus procesos de carrera están hechos alrededor del truco, entonces ahí es donde está la chamba. Pero el punto es que aprendí que quien tiene magia o quien tiene talento va a llamar a las oportunidades varias veces, ¿no? O sea, si tú eres bueno, lo que haces van a seguir apareciendo. Es más, hay un momento donde las oportunidades se vuelven tu trabajo, no es de día con día te van a seguir ofreciendo aquí y allá. Pero en el yo buscar quién soy, porque por eso es tan difícil presentarme. Yo aprendí algo que parte del valor de el hacer proyectos es saberse aventar, pero sí he aprendido que los proyectos cuando los busco, los busco como si fuera lo único que voy a hacer en vida. Vas a ser comediante. Ok, de tiempo completo. El tema es que a lo mejor fracaso y en muchas medidas como comediante si fracasé, pero aprendí que tengo que tener la mentalidad de saber dar reversazos si me aventé por acá. Ya le dije a todos mis amigos y amigas que soy comediante. Bueno, dos meses después ya no soy comediante, sabes? Y aceptarlo como eso no dice nada de mí, sino que dice que experimente algo. Eso es como probar la comida, sabes? Tú no sabes si no te gusta el jitomate hasta que pruebas el jitomate, sabes? Entonces hay que tomárselo en serio cuando cuando te avientas, pero siempre teniendo un ojito a que siempre puedes darle reversa a todo siempre, siempre puedes darle reversa a absolutamente todo. Entonces en eso la verdad es que así fracases aprendiste y si, y si logras salir, dar los reversazos no más así vas echando el retroviso, pero recordando lo que sí funciona y lo guardas por en algún lugar muy valioso. Es una materia más que tomaste de la vida y entonces no todo fue fracaso, aunque aunque hayas perdido dinero, aunque sabes, aunque haya pérdidas relacionadas en tan hay que hay que siempre echarle el ojo al que te avanzó la canica. El fracaso sigue siendo una propuesta. Entonces no sé, cuando 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 aprendemos de la vida, como aprendemos? Perdón el término a los madrazos, pero siento que nos hace falta también glorificar un poquito los fracasos. Ophelia, gracias siempre que tengo la oportunidad de platicar contigo, me sorprendes con algo nuevo. Muchas gracias por compartir esas experiencias, esos aprendizajes. Vamos a tomar vuelo para lo que viene. Gracias. Súper. Sí, también fan tuya millones de veces y me gozo mucho que alguien con tu trayectoria y tu camino y que siga haciendo lo que haces, siga haciendo lo que haces. Sabes también es que nos ponen tantas piedras en el camino y ahí estamos. Entonces cada quien. Pero a darle. Exacto. Me gozo mucho que ve de estas cosas hay que hablar. Con qué nos quedamos de la charla de Ophelia Pastrana? Uno, con la necesidad de aprender de todo para superarse y ser una mejor persona. Dos, me quedo con su capacidad de improvisar sin miedo y seguir adelante. Tres, entender que a veces las piedras que nos topamos en el camino las traemos en nuestra mochila. Hay que andar con equipaje ligero. Cuatro, la empatía. Ser capaz de sumergirse en el mundo de otro. En Picando Piedra, fíjense que nosotros, y asumo la responsabilidad, pues todos tenemos otro trabajo por fortuna, por lo pronto. Así que la ejecución ha sido caótica. Vamos de nuevo, arrastrar el lápiz. Hay que delegar responsabilidades en tiempo y forma. Y si hay algo que no entendemos, es necesario buscar asesoría. Lo que no podemos es seguir avanzando y dejar lagunas en el proceso. Tiene que quedar todo bien cimentado. Ahí vamos, ya les contaré. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Emprendiendo andamos. Todos estamos hechos de historia. Claro que vamos a salir adelante. Vamos juntos. Les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias equipo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Soy Ana María Lomelí. Historias que merecen ser contadas.